No tan deprisa Morty, ya has oído a tu madre, tenemos aventuras que correr, solo es tú y yo, y a veces con tu hermana y otras con tu madre, pero nunca con tu padre, ¿sabes por qué Morty? Porque me la jugó. Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de la serie de tutoriales de Toon Boom. Hoy me gustaría explicar de forma muy rápida y sencilla cómo poder hacer la animación de la boca en un personaje estilo cartoon. Vamos a utilizar al personaje de Rick, de la serie Rick y Morty, que se puede comprobar que está hecha con Toon Boom y los personajes están rigueados. Entonces es tan sencillo como dibujar unas poses de la boca, introducir una pista de audio en el programa y el mismo te hace el labial. Podemos ver que aquí tenemos una capa con la cabeza de Rick, simplemente sin boca ni nada, no tiene más, es un simple dibujo. Entonces, para hacer el movimiento de la boca, veremos que el programa nos identifica con una serie de letras, que sería el nombre de cada dibujo, la posición que tiene que tener la boca. Una vez que ponemos nosotros la pista de audio, automáticamente el programa lo identifica. Entonces, para esto crearíamos una nueva capa, que lo podemos llamar boca. Y haríamos la posición base de la boca. En este caso haríamos la pose base de esta forma misma. Lo bueno que tiene este programa, que si seleccionamos cualquiera de las capas, podemos añadirle dibujos nuevos. Aquí aparece el número 1, quiere decir que en esta capa, ahora nos está enseñando la boca en esta forma, que es el dibujo número 1. Esto lo podremos ver si vamos a la librería. Si aquí no la tenéis, dándole al símbolo de más, podemos elegir la función de librería. Aquí nos muestra una miniatura del dibujo en este momento, que es el número 1, como hemos dicho. Aquí tenemos el número 1, quiere decir que según el programa, tenemos que utilizar 8 dibujos para que quede totalmente el movimiento correcto. Entonces nos vamos a la opción de dibujo. Crear dibujo vacío. Ahora me ha creado el número 2, es un dibujo vacío. Siguiendo el programa, deberíamos hacer la boca cerrada. Muy bien, ahora que la tenemos hecha, si nos desplazamos al número 1, se nos pone la boca así. Número 2, abierta. Al igual que aquí, podemos cambiar el dibujo. Pues vamos al siguiente. No... 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 Vale, una vez que tenemos los ocho dibujos, como verás en el programa tenemos que asignarle una letra porque ahora cada dibujo tiene un número pero el programa tiene que identificar la letra para asignarle el valor. Aquí nos iríamos al primer dibujo, dándole a la opción dibujo, cambiar nombre de dibujo o dándole a la tecla control d. Este nos iríamos a la letra A, en el número 2 sería la letra B, control d, lo mismo con el 3, perfecto, ahora ya tenemos todas las posiciones y simplemente habría que darles color. Recordar siempre seleccionar la capa de línea, y transformarla en capa de color. Perfecto, ya tenemos todos los dibujos. Vamos a guardar. Bien, pues una vez que tenemos todos los dibujos, es hora de importar el audio. Yo lo tengo preparado con la voz por separado de RID. Importamos el sonido. Hacemos la barra un poco más pequeña. Y aquí lo que voy a hacer es aumentar los fotogramas con la duración que tiene el audio. Lo dejaremos hasta aquí. Entonces, la cabeza de RID. Vamos al último fotograma, presionamos la tecla F5 y aumentamos. Ahora ya tenemos, voy a quitar esto. Ahora ya tenemos toda la línea de tiempo con la cabeza de RID. Si presionamos esta tecla, es para hacer los labios manualmente, las posiciones de la boca, y entonces mientras arrastras, puedes ir escuchándolo. Pero no nos interesa. Queremos hacer algo mucho más sencillo. El audio sería este. No tan deprisa, Morty. Ya has oído a tu madre. Tenemos aventuras que correr. Solos tú y yo. Y a veces con tu hermana y otras con tu madre. Pero nunca con tu padre. ¿Sabes por qué, Morty? Porque me la jugó. Ahora lo que haremos es ir a la pista de audio, a la capa de audio, botón derecho, sincronización de labios. Lo primero que debemos hacer es detección automática de sincronización de labios. Ahora el programa ha analizado la pista. Y ahora una vez que la ha analizado, le vamos a decir, otra vez, sincronización de labios, asignar sincronización de labios a una capa. Vale. Tenemos la capa de origen, que es el audio. Se llama RIG1. Y la capa de destino es la capa de la boca. Podremos elegir la de RIG, que es la cabeza, pero no hará nada. Tiene que ser la de boca. Y ya te está diciendo cada posición, cómo tiene que ir numerada con el dibujo. Le damos a aceptar. Y ya vemos que algo ha pasado. Ha rellenado la barra con un montón de fotogramas distintos. Voy a quitar el papel de cebolla. Ha detectado cada posición de la boca en su lugar correspondiente. Vamos a ver cómo queda. No tan deprisa, Morty. Ya has oído a tu madre. Tenemos aventuras que correr. Solo es tú y yo. Y a veces con tu hermana y otras con tu madre. Pero nunca con tu padre. ¿Sabes por qué, Morty? Porque me la jupó. Aquí vemos que acaba. Y deberíamos aumentarle. Aquí quedaría mejor. La posición 1. Siempre hay que corregir algo. Dame 5 y acaba. No tan deprisa, Morty. Ya has oído a tu madre. Tenemos aventuras que correr. Solo es tú y yo. Y a veces con tu hermana y otras con tu madre. Pero nunca con tu padre. ¿Sabes por qué, Morty? Porque me la jupó. Y con esto ya tendríamos hecho el movimiento de la boca. Al conseguir hacer el personaje rigueando, esto es muy sencillo porque las bocas solo las dibujas una vez. Ahora las hemos dibujado de cero. Pero si ahora a este personaje yo le importo a otra escena de Toon Boom, ya tendríamos la boca hecha. Simplemente importando el audio ya lo tendríamos. Esto para hacerlo correctamente, deberíamos unir en la vista de nodos. Composición, rig y boca. Control-P. Aquí creamos un pec. Y la boca lo unimos también. De esta forma, si yo ahora quisiera mover el personaje mientras habla, se movería tanto la cabeza como la boca. No tan deprisa, Morty. Ya has oído a tu madre. Tenemos aventuras que correr. Solo es tú y yo. Y a veces con tu hermana y otras con tu madre. Pero nunca con tu padre. ¿Sabes por qué, Morty? Porque me la jupó. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y espero subir pronto otro vídeo donde te explico este método, pero para hacer la animación estilo anime. Que no sería de la misma forma, porque realmente ellos utilizan tres posiciones. No tan deprisa, Morty. Ya has oído a tu madre. Tenemos aventuras que correr. Solo es tú y yo. Y a veces con tu hermana y otras con tu madre. Pero nunca con tu padre. ¿Sabes por qué, Morty? Porque me la jupó.